Hola, hola, yo soy Noemí, yo soy Gonzalo y esto es Un Mate Mexicanizado. Familia, mozas, sean bienvenidos a un video más y muchísimas gracias a ti personito por acompañarnos y sobre todo por estar formando parte de esta pequeña gran familia. De verdad recuerden que también para nosotros es más que una linda tradición de nuestros videos poderlos saludar, así que también si ustedes gustarían un saludo para un próximo video no olviden comentar en partecita aquí abajo un corazón de cualquier color o hacernoslo saber a través de un comentario o dejarnos una sugerencia. Así que sin más esperamos, el día de hoy vamos a reaccionar un video titulado La cosa que hacen todos los mexicanos parte 2 Del canal de 10 cosas que todos los mexicanos hacemos o hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Número 10 Comenzamos el top en honor a las mamás o a las jefas como se les conoce. ¿Las jefas? Cuando hay una fiesta grande, por ejemplo, unos 15 años o una boda, las mamás siempre lucharán por ganarse el centro de mesa. Uy, sí. La primera familia que llega a la mesa es la que se queda con el centro de mesa, pero como nuestra mamá es aferrada como todas las mexicanas, hará cualquier cosa por ganarse ese preciado objeto, o el de alguna otra mesa mientras alguien que lo tiene se descuida. Este valioso objeto adornará tu sala por los siguientes meses, hasta que tu mamá lo sustituya. Número 9 No sé si el siguiente número pasa en todos los hogares mexicanos o solo donde somos pobres. No, sí. Es un lugar apreciado por toda la familia. Es donde se disfrutan de películas o de las más profundas pláticas familiares. Por ende, los sillones deben estar cubiertos con cubre asientos, o vínculos, o incluso plásticos. Ojo, esto solo si no va a visita a tu casa. Cuando hay visita, se esconden estos cubre asientos para... Y para que pienses en la visita que cuidas muy bien tu sala. Pero, la visita sabe que antes de que llegaran, la sala estaba con cubre asientos porque ellos hacen lo mismo con la suya. Número 8 ¿Para qué gastar en una alacena o una repisa? Si podemos aprovechar el refrigerador como base. Así que, es común encontrar arriba del refrigerador las cajas del cereal, o alguna otra cosa como un frutero, o sí, hasta un centro de mesa. Arriba el ingenio mexicano. Número 7 Creo parte importante de casi... Aunque también está el horno. ...que hacemos o que hemos hecho es por nuestra mamá. Y en el número 7 también está ella. Te encuentras desesperado buscando X objeto en algún lugar de la casa, y le preguntas a tu mamá, por ejemplo. Oye jefa, ¿dónde están los desodorantes nuevos? Tu mamá te dice Ahí en el mueble café, en la segunda puerta, tercera entrepaño y abajo a la derecha. En el siguiente punto vas al mueble café, en la segunda puerta, en el tercer entrepaño y abajo a la derecha, no hay nada. Le gritas a tu mamá No hay nada ahí. Tu mamá responde Ahí está, búscalo bien. Tú es de necio Que no está, ya lo busqué. Tu mamá, ahora enojada. Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Tú es de necio Que no hay nada Con lo que nuestra mamá va enojada al mueble café Y por arte de magia, así es Encuéntra el desodorante Y en serio, pregunta para todas las mamás ¿Cómo hacen esto? Número 6 Nuevamente en el número 6, nuestras madres troleándonos Si sufrimos con lo del bote del helado Porque hallamos frijoles en él No tenemos más y vemos una caja de estas galletas Y nos preparamos a comernos algunas de estas Hasta que la destapamos El costurero Decepcionándonos de la vida, seguramente Número 5 Otra de las normas que existen en cada hogar mexicano Es que debe existir un mueble para trastes como este O trinchador Con copas, vasos, platos y utensilios Que nunca o muy rara vez se usarán Si en tu casa no hay esto Estás violando las normas Y puedes ser penado con hasta 18 salarios mínimos Número 4 En el número 4 Una de las cosas que todos hicimos de chicos O al menos los hombres Cuando nuestra mamá nos mandaba a comprar algo a la tienda De regreso a casa Si nos quedaba dinero Era seguro que lo gastaríamos todo Pero no en dulces o comida chatarra Si no las maquinitas O ese Obviamente no usando arrugal Y si tardabas en las maquinitas Tu jefa salía a buscarte Y si te veía jugando ahí Ella pensaba Que bonito cabrón Vas a ver en la casa Y seguramente esperaba la chancla voladora El arma más letal de las mamás Número 3 El mexicano se define así O una celebración por cualquier motivo Un bautizo Primera comunión Porque es el día de independencia Porque la selección jugó un partido Porque Pablito se graduó del kinder Esto solo por el placer de juntarnos con la familia O amigos Y hacer desmadre Y seguramente Más de la mitad de las veces Todo termina en una pinche pedota Y una cruda que te dura hasta dos días Qué bonita esta edición Número 2 No importa qué es lo que estemos comiendo La comida nos sabe mejor Si lo acompañamos de una salsa Con chile Chile jalapeño Chile habanero Chile de botella Chile verde O cualquier ¿Es el sazón? No importa que la comida ya tenga mucho chile El chile nunca está de más para los mexicanos Número 1 El número 1 ya está aquí Nuevamente quedaron muchas otras cosas fuera Pero creo Algo de lo más emblemático Y que todos ustedes estuvieron de acuerdo Fue lo siguiente El horno de la estufa Fue diseñado para una cosa Obviamente Para guardar las ollas Charolas Y demás utensilios de cocina dentro de este O en su defecto bolsas Ese que piense que fue diseñado para hornear Realmente le hace falta mucho barrio Y bueno Este video termina aquí Y es cosa que solo Solo mexicano O quisiste alguna vez Si eres mexicano Realmente estas cosas Diría que se hacen En toda Latinoamérica En un solo país Oye, oye Despacio Cerebrito Y por eso que Como considero Somos más bien Un solo país Latinoamérica Que diversas naciones Si, sin duda Creo que tienes razón Ya que la mayoría De estas tradiciones O mejor dicho Costumbres Que las mamás En su mayoría Porque fue de lo que más se habló En el video Las mamás latinoaméricas Suelen hacer Como el claro ejemplo Del horno Que lo utilizan más De huequito Para guardar Olla Bolsita Comida que quedó Aunque bueno Creo que eso es más mexicano Porque por ahí Hay muchos platillos Que en Argentina Si o si Se tiene que usar El horno Entonces ya Queda la costumbre Por lo menos Nosotros tuvimos la costumbre De antes utilizar el horno Aquí a revisarlo Bastante bien Que no haya por ahí Una bolsita escondida Que no haya Una tapadera de tope Y bueno Si empieza a oler A quemado Algo que no sea comida Ya sabemos por qué Si porque seguramente Te habrás olvidado Una bolsita Un plastiquito De adentro Y justo cuando Lo íbamos a gozar Salió ese aroma Muy particular Que solo el horno Lo va a tener Pero si hablamos De cosas que están O diría Que tienen eso Y no sabes Para qué Es el mueblecito Ah caray Eso si me interesa Bueno como ustedes Le llamen Ese todo Vibreado Con esas copas Vasos De la bisabuelo De la bisabuelo Del abuelo Bueno Siempre hay que Poder presumir La vajilla Elegante Por así decirlo La vajilla En ocasiones especiales Que solamente Las vas a sacar Cuando tengas Ciertos tipos De invitados Pero mientras tanto Que sean pues Un monumento Que sea algo lindo Que cuando la gente Entre Pues lo pueda apreciar ¿No? Si Mi abuela Nomás tenía Esas copitas Esas tacitas Que únicamente No tocaba a nadie O por ahí Te dejaba tocar Muy de vez en cuando Pero si no Para qué Para nada Así que bueno familia hermosa Esto ha sido todo Para el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y como siempre Esto es una linda tradición Saludar con nuestros Integrantes Que son A Choizel Melchor A Fernando Ramírez De Phoenix Arizona A René Zacarías A Abraham A Bonifacio Mata A Rosa María A Gerardo Villa A Valeria Hernández A Zair Pérez A Laura Castillo A Oscar Sánchez A El Perro de las Praderas A Camarita Alex A Luna Azul A Jesús Ángel Huerta A Santiago Osorno A Soy Tapatío A Alfa Golf A Carlos Avión A Alejandra Arellanes Desde Puebla A Hugo Ramos A Janoco Desde Monterrey A Lola Pérez A Carolina Ríos A Jesús Apolonio A Edwin Jaciel A Melanda Fernández Y Mariela González Les mandamos Un fuerte y gran aplauso Que los queremos muchísimo Y si es que por lo menos En un otro video Estamos la bienvenida Y te invitamos a formar Parte de esta pequeña Y gran familia ¿Cómo tienen que hacer más? Súper sencillo Solamente tienen que dar un click En el botón de acá Para que se suscriban Y muy importante Antes de que se vayan No olviden darle click A la campanita Para que así les pueda llegar Una notificación Cada vez que subimos Uno de nuestros videos Así que bueno familia hermosa Esto ha sido todo Por el video de hoy Esperemos que les haya gustado Y si más nos vemos Para la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!